bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada puntocom y hoy en este nuevo episodio tenemos a otra hispana que nos inspira rebeca montaner rebeca bienvenida gracias 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 por tenerme y por tener este tipo de pocas de verdad que es es cosas que se necesitan más en el mundo hay que contar las historias de inspiración para que otros se inspiren de porque son tantas mujeres que han hecho cosas increíbles y no vemos la hora de escuchar tu historia pero vamos a comenzar por el principio que éste trajo a este país bueno a mí me trajeron yo me mudé acá a los 10 años me mudé yo soy de venezuela me mudé antes de chávez porque pues bueno esto yo no lo sabía en ese momento pero parece ser que a mi papá oa mis padres le dijeron que me iban a secuestrar si no si no le pagaban el dinero este como más o menos te estaba mencionando yo vivía en los llanos en acarigua a que es una ciudad pero de una ciudad muy pequeña y entonces ahí todo el mundo conoce todo a mis padres nunca fueron mi familia en general nunca fueron flashy o que estaban con lo último mostrando el dinero nada que ver pero por tener la ciudad pequeña todo el mundo sabía que mi papá era dueño de empresa y que pues le iba bien no entonces por esa razón pues un día lo llamaron le dijeron que sabían dónde donde donde yo estudiaba qué clases de todo de baile de toda qué hora todo entonces desde ese momento y una vez más yo no sabía nada de esto no empecé a ver un empleado de la de la empresa verdad que era muy chévere conmigo cada vez que yo iba a la empresa él jugaba conmigo y cuestión pero lo empecé a ver muy frecuente en mi día a día sabes o sea y resulta ser que eso hasta que hicimos todos los papeleos y todas las cosas para podernos venir para acá él era como que mi guardaespaldas que sí me seguía a todos lados yo sin saber una vez más no me me vine a enterar cuando mi mamá le estaba contando a otra amiga y yo y yo ya va que yo no sabía pero sí lamentablemente pues nos pasó eso y entonces decidimos o ellos decidieron mudarse a weston cuando antes de que weston era weston suela esto es algo que los venezolanos saben que que se convirtió en casi con una sucursal de venezuela pero se mudaron ahí siempre ellos se mudaban por mi educación estaba buscando simplemente el mejor la mejor escuela y pues resultó ser weston y ahí entonces empezamos que cuántos años tenías yo tenía 10 y la que lo cual también fue un poco difícil para mí porque yo no hablaba nada inglés y a los 10 años una vez más no sé si si you can relate pero a los 10 años uno se siente grande uno quiere ser grande y entonces era justamente en ese momento en el cual ya yo podía hacer mi tarea sola que ya yo podía tener cierto cierta independencia y cuando me mudo a eeuu y no hablo el idioma y que entonces ahora vuelvo a pasar a que mis papás me tengan que ayudar en absolutamente todo y que de paso eso uno se siente como una cierta burbuja que uno no sabe si la gente está riéndose porque se está burlando de ti o porque porque algo pasó y entonces uno quiere como que ser parte para mí fue difícil por al menos por al menos el primer año no pero era más que todo eso porque yo quería como que ya ser independiente ya yo como que más o menos estaba y de repente por el idioma pues como que volvía a ser niña no bueno supongo que eso fue uno de los inconvenientes que tuviste de joven que te llevaron a crear ese seminario seminarios para padres de estudiantes hispanohablantes referidos al sistema escolar americano además de ese inconveniente del idioma que más tuviste que pasar sobrellevar para sí empezar a crear seminarios para padres de familia me encanta sí bueno ese programa ese esa organización sin fines de lucro que todavía sigue en florida se llama huellas con y porque es hispanics united to educate youth for academic success ese era el acrónimo honestamente lo que empecé por lo que estaba pasando en mi país a mis 15 años que cuando lo empecé mi una ola la primera ola inmensa de los venezolanos que estaban llegando y y mi mamá más que todo mi mamá de verdad que siempre fue muy de que ayudaba a todo el mundo y entonces llegaba la gente a la casa y mamá le hablaba de la salud explicándole cómo eran las cosas aquí con con seguros y todo ese tipo de cosas y a mí pues entonces yo empezaba a explicarle la parte educativa porque una vez más tenía 15 años es lo único que yo sabía cómo leer los report cards o sea qué es una nota buena que no cuál es un gpa bueno que no qué clases deberías tomar que qué son las cosas que deberías como que pelear para tu hijo porque esa es otra cosa que también pasaba que por mucho tiempo el americano no sabía nuestro nuestra escala de grados y entonces ponte aún a un 18 que en venezuela no sé en colombia pero se hacían las notas de 1 al 20 sacar un 18 era dificilísimo y uno entonces ellos veían 18 entonces le ponían a veces hasta una c sabes y entonces eso empezaba su carrera académica con un gpa y súper bajo cuando el estudiante era brillante no también ayudé a la gente a aplicar a becas aplicar a la universidad todo esto pasó porque cuando yo estaba en esa mi mamá antes era muy involucrada en mi escuela pero con el idioma con el acento con etcétera ella entonces como que no no sabía simplemente cómo ayudarme y entonces me tocaba medio a mí no averiguar de cosas que yo de verdad que parecía rumores o sea una vez la anécdota que más así como queda en mí es que habían clases que se llamaban ap verdad que este avance placement y esas son clases que yo había escuchado que ni siquiera sabía que hacer una clase sino simplemente oye ap son buenos para la universidad ok ap ap y entonces voy a la oficina y pregunto necesito saber más de ap pero no estás no es siquiera sabía hacer la pregunta no y entonces me hicieron unas una reunión con el asistente principal aquí verdad y yo llegué ahí yo esperando que la señora me diga qué es lo que yo debería hacer y ella esperando que yo le pregunte y como que nos quedamos ahí como que un buen tiempo como que bueno y entonces y eso es lo que yo no quisiera o no quería que le pasara a otros que simplemente por no saber y ni siquiera saber qué preguntar se perdían muchas oportunidades que te afectaba tu vida te afectaba si aplicabas a harvard o no si si podías este tener una beca full o no o sea son cosas bien bien importantes no qué lindo todavía me dijiste que todavía existe ese programa y tú lo creas yo no lo manejo o sea pasó a ser parte del school board verdad porque si o sea hicimos un partnership con el school board antes empezó con cypress bay que era mi high school en weston ahora es todo todos aflora y eso empezó con los venezolanos pero lo chévere lo bonito es que entonces terminó siendo seminarios que era traducido por tres cuatro idiomas o sea porque los criolles también el francés querían saber de ellos hasta los mismos gringos porque esa es otra cosa era un seminario que básicamente te guiaba a cómo aplicar a las becas y cómo llegar a un a una buena esta universidad que es bonito y no has pensado hacerlo aquí en georgia bueno ahora estoy en otra fase que se parece pero ahora lo que hago es que ayudo a empresarios verdad para más o menos lo mismo para que no para las cosas que yo sufrí aprendí a los fracasos a ellas no la tengan que ellas y ellos en realidad tengo clientes de los dos pero que eso que no lo tengan que pasar el otro día hablaba con una amiga y que estaba pasando exactamente por esa situación de que no sabía cómo aplicar su hijo es un súper dotado en todo lo que es música y no sabía cómo poder conseguir una buena beca para su hijo así que hay mucha necesidad si algún día quizás te considerarías abrir un programa así quizás con un grupo de jóvenes pero hay mucha necesidad aquí en georgia sobre todo saber cómo funciona el sistema educativo como ya tú que viviste tanto viniste de 10 añitos eres una niña como puede puedes decirle a otras que podrían superar esos cambios culturales para que se adapte más rápidamente a esta nueva vida mira para mí cualquier adaptación cualquier cambio lo primero y que a mí me ayudó es saber que es difícil no no sentir que oye porque esto es difícil para mí porque esto o sea que es lo que tengo yo que no estoy haciendo a mí me ayudó que mi papá vivió aquí un año más o menos a la misma edad que yo y él me decía eso es normal o sea de que yo esté llorando por ejemplo honestamente yo estaba llorando casi que cada otro día de que yo no entendía un carrizo de que o sea tener la mentalidad de que eso va a pasar y que simplemente es parte del proceso ¿sabes? porque simplemente una vez más si uno sabe que es como que parte del viaje o sea que no es la destinación final uno sabe bueno ok esto es temporal esto lo paso y ya y listo ¿no? eso de verdad es lo que para mí más me ayudó tener presente que es parte del proceso es como un duelo como un duelo y no es nada que estás haciendo mal no es nada que tú coye porque o sea yo me acuerdo que yo me sentía bruta ¿ok? o sea yo me sentía bruta porque yo y una vez más una mente de niña yo veía a niños menores que yo gringos o sea que sabes o sea lógicamente era su primer idioma pero en fin en mi mente yo estaba diciendo esta persona este niñito que es menor que yo él sabe inglés yo no ¿sabes? yo pensaba así como tú así que I can relate to that es una cosa pero pero sí y te digo esas son las cosas las cosas que más te nutren a futuro eso es otro cada obstáculo cada momento que tú en el momento te sientas oye ¿por qué me pasa? y qué difícil mientras más difícil mejor porque entonces cuando te llega el otro tú dices yo pasé por esto y lo sobreviví y estoy bien y tal entonces como que simplemente tú sabes con esto otro yo puedo cada vez se hace menos difícil gracias a todos esos obstáculos que tuvimos que vencer cuéntanos de Seven Digital ¿qué te animó a crear tu agencia? bueno es que seguimos con lo mismo de ayuda ¿no? o sea este es mi segundo negocio y así como tú yo he tratado siempre que que mi negocio esté atado a algo de ayuda social ¿no? yo no me muevo honestamente por el dinero yo lo que quiero es tratar de impactar a la mayor cantidad de gente ¿no? entonces yo empecé Seven porque yo era un momento en el cual había muchas marchas en Venezuela y yo me llegué a deprimir ¿ok? viendo todas esas cosas y yo sin poder hacer nada ¿no? sí ok recaudaba ponte medicinas y comida y lo que tú quieras pero era también mentalmente por por otra non-profit que yo fui parte de yo sabía que eso en realidad era medio perjudicar a mi país porque entonces ya piensa o sea pasa a ser un pueblo mendigo ¿sabes? que entonces simplemente pues hay mucha necesidad pero simplemente es eso es recibir lo que a alguien le sobra ¿no? entonces decidir ¿no? ¿sabes qué? voy a dejar de seguir todas las noticias de Venezuela porque honestamente una vez más no puedo hacer nada por eso y me voy a enfocar en un proyecto en el cual yo pueda llevar con la magia del internet trabajos y oportunidades a los venezolanos del mundo honestamente ¿no? porque también como nos hemos tenido que mudar mucho pues también era una cosa de como que oye tenemos a alguien una mente brillante siendo taxista ¿no? entonces pues empecé así por eso el nombre Seven es Centro Venezolano Digital uno lo preguntaba yo decía Seven con C ¿por qué Seven con C? gracias por aclarar eso y sacarme de dudas porque te iba a hacer esa pregunta ¿por qué Seven? pero qué bueno bueno también son las siete C's de mercado digital pero de mi corazón honestamente la verdadera razón es esa ya después de haber crecido gracias a Dios ahora ahora tengo varios clientes y todo eso ya sí lo abrí o sea ya mi equipo es aunque yo trato de seguir fomentando y buscando ese tipo de misión pues entonces ya simplemente pues bueno tengo que simplemente ver quién es el mejor para el para el puesto ¿no? ahora mi misión y desde el desde el principio también fue es que yo me enfoco en las mujeres que están tratando o que ya tienen un negocio pero están tratando de automatizar el proceso para poder justamente tener más tiempo con su familia con sus hijos ¿sabes? o sea con su día a día yo decidí que ese sea mi target market ¿no? mi niche que son palabras que básicamente eso significa que aunque uno puede trabajar con cualquier persona esas son la gente que yo hago mi producto mi servicio es la que con la que yo pienso ¿no? lo hice así porque mi mamá tuvo que elegir ella es muy brillante pero cuando ella se casó me tuvo a mí ella le dieron una beca para trabajar aquí en el Food and Drug Administration y le dieron todo porque le fue muy bien o sea le ofrecieron visa y casa y carro y esta cuestión ¿no? pero en esa época Venezuela era otra y pues simplemente también nosotros teníamos la fábrica de mi papá y entonces ella de verdad tuvo y hasta el sol de hoy es algo que a mí me duele porque yo fui la hija primera entonces ella lo cuenta de una forma que es como que siento que ella dice que le cortaron las alas ¿sabes? ese tipo de cosas por el hecho de que ella sí tuvo que elegir bueno esto mi carrera no existe en Venezuela ¿no? pero quiero estar con mi familia quiero ser madre quiero todo entonces ella tuvo que decidir entre su carrera y ser mamá yo no quiero que eso me pase yo no tengo chamus ¿no? pero a futuro y no quiero que eso le pase a nadie más y lamentablemente ahora aquí en este país seguro porque también he escuchado mucho de tus otros podcasts mientras más mientras más exitosa seas en tu carrera como empleada ¿verdad? y es lo que yo viví en mi en mi mundo corporativo menos tiempo simplemente porque así es las cosas aquí tienes para ser mamá para tener tu familia de la forma que yo quisiera tenerla entonces es básicamente esas dos misiones que a mí me me hacen levantar todos los días contenta feliz lista para hacer todas las horas de trabajo que tenga que hacer porque siento que hay muchas mamás que me están esperando que les ayude y también sé que tengo ahora un equipo de venezolanos y no de gente muy capaz que también necesita de mí qué lindo me encanta bueno ya que te dedicas a eso a ayudar a automatizar negocios de madres para que pasen más tiempo con sus hijos regálanos tres tres tips tres cosas que podemos hacer para automatizar nuestro negocio si este bueno yo me voy a enfocar porque eso es de verdad lo que más lleva ahorita el negocio es en las redes sociales ok en las redes sociales lo más importante es saber que uno tiene que educar inspirar y motivar ok y esto es importante por el hecho de que uno como cliente uno va a las redes para desespejarse del mundo real y mucha gente comete el error de que cuando tienen una cuenta de negocios pues solamente tratan de vender y tratan de poner su producto y tratan de o sea y no uno primero tiene que conectarse de verdad con ese cliente y la parte de automatización es el hecho de que si tú de verdad creas ese contenido que de verdad conecta pues de ahí te salen las ventas o sea de ahí es que te conocen de ahí es que te salen automáticamente también las oportunidades como esta ¿no? o sea de que alguien pueda ver ah esto es lo que ella hace ¿no? déjame ver si quiere hacer una entrevista o sea 100% y de ahí pues entonces hay es como que lo más así sencillo que puedo decir porque de resto es dependiendo de empezar es un mundo que por eso es que yo ayudo porque cuando yo empecé esto y seguro que a lo mejor tú puedes decir lo mismo es un mundo que o sea primero cambia a cada rato entonces lo que tú pensabas que tú sabías ayer resulta ser que hoy lo cambiaron ¿no? y es o sea tienes para las páginas web tienes para social media tienes para los que se llaman sales funnels tienen los ads tienes tienes tanta cosa que de verdad que por eso es que como que lo trato de dejar un poco más genérico porque si no pues bueno se confunda todo el mundo si es es un mundo complejo y como dices cada día cambia cada día agregan algo más cada día dicen esto ya no funciona ahora esto es lo nuevo si es bastante complejo pero pero si definitivamente trabajar en las redes si eso me lleva a la misma próxima pregunta y es de tu libro cuéntanos de tu libro convertir seguidores en clientes si bueno desde que pasó lo del COVID-19 verdad yo decidí aplicar lo que yo sabía en la agencia verdad y convertirme más bien en coach porque simplemente de raíz a eso que todos los negocios estaban tratando de ir a digital la gente que me conocía pues me preguntaba oye ¿cómo haces esto? ¿y cómo haces lo otro? y tal y resulta ser que honestamente es lo que más me ha gustado de todo lo que he hecho el ayudar a una persona específica ¿no? en vez de solamente ayudarlas a hacer el logo o hacer la página el ayudarlos en la trayectoria de transición ¿no? entonces mi libro básicamente narra cada paso o sea me puse de verdad ok bueno de mi coaching y de las cosas que he hecho y todo ese tipo de cosas ¿cómo hago para hacer como que un un mapa ¿verdad? de que paso a paso ¿qué es lo que tienes que hacer? pam 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 para justamente poder ojalá ayudar a más gente impactar a más gente y que y que y que lógicamente ellos puedan lograr su su objetivo ya han pasado varios años desde tu llegada a este país ¿qué le dirías a la Rebeca de hoy a la Rebeca que llegó? ser paciente conmigo misma yo creo que es lo más yo no soy paciente pero conmigo es peor una vez más o sea si yo no hablé inglés en una semana ya yo me sentía bruta o sea ¿sabes? si yo no había simplemente yo me yo me exijo mucho ¿ok? que ojo ojo yo eso me ha ayudado mucho también ¿no? pero algo que sí es que cuando yo era chiquita en la trayectoria de mi vida ¿no? que yo no sabía hasta dónde o sea qué es lo que iba a pasar en mi futuro cualquier bobada yo lo veía como que si no hago esto si no paso este examen si no hago o sea como que little things ¿no? todo mi futuro ¿sabes? se va a dañar entonces yo eso es lo que más yo diría que simplemente relax a little bit ¿sabes? como que todo va a salir bien simplemente dale tiempo dale tiempo paciencia que todo llegue a su momento si todo pasa por algo esa es otra cosa que también es 100% totalmente de acuerdo contigo todo tiene su razón Rebeca ¿te sientes una hispana realizada? 100% se te nota se te nota no 100% honestamente ahorita más que más que nunca tengo un esposo maravilloso él está en el campo médico entonces con lo del COVID-19 ha sido difícil pero también me siento muy eso suertuda por el hecho de que pues nada o sea no es un es algo estable ¿no? o sea para nosotros ambos no nos ha cambiado mucho lo de esto de COVID-19 pero pero eso o sea él él es el hombre de mi sueño súper romántico súper everything lo menciono porque yo yo pasé un divorcio ¿no? y entonces fue una de esas cosas que yo también yo como que oh my God y ahora no va a tener hijos o sea un bojote de cosas en la parte de mi mi trabajo pues tengo el trabajo de mis sueños por el hecho de que eso yo puedo ahorita ayudar a a personas a realizar su sueño o sea que en realidad es lo que más me encanta y motivar muchas veces como parte del coaching es el hecho de que hacerles saber creer que sí o sea su idea es suficientemente buena ¿sabes? o sea hay veces que la gente está como bueno sí pero es que no sé si debería hacerlo o no dale ¿sabes? sí puede sí, sí puede y tengo libertad de mi tiempo puedo viajar puedo estar trabajando de donde yo quiera con tal que tenga el internet o sea gracias a Dios y por eso es que quiero compartirlo como lo que hice con los seminarios o sea una vez que yo como que descubro esto es bueno es normal o sea para mí es como que anormal no gritarlo y decirlo ¡hey! todo el mundo ¿sabes? por aquí es la cosa ¿no? sí o sea de verdad que en la parte personal y en la parte laboral que no sé qué otra cosa hay se te nota tu pasión es imposible brota ¿sí? transmites pasión incluso por el mundo virtual se te nota que te encanta lo que estás haciendo y te adoras tu vida bueno para conocerte mejor respóndenos en breve tu red social favorita Instagram Instagram me gusta más que cualquier otra porque me parece que primero es la que te da más resultados más rápido una vez más impaciente yo ¿no? y simplemente es como que más amigable creo yo para las personas que no no son muy techie ¿sabes? que no saben todo o sea es simplemente poner digo simplemente ¿no? pero es simplemente poner un video una imagen con los hashtags es un poco más fácil que Facebook LinkedIn con cualquiera de los YouTube es un poco esos son un poco más creo yo complejos tienen muchas más capas tienen muchas más otras cosas que tienes que hacer para ver resultados ¿no? entonces sí por eso ¿qué es aquello que no puede faltar en una estrategia de marketing digital? el saber a quién quieres venderle eso es importantísimo y mucha gente quiere empezar con lo del coaching quiere empezar no bueno vamos a hacer mi mi página web vamos a hacer qué servicios entonces yo vendo y entonces le pregunto ok ¿cuál es tu target market? o sea ¿a quién quieres venderle? ¿de qué edad a qué edad? o sea si mujer o hombre ¿dónde están? todas esas cosas y se quedan como que a todo el mundo yo quiero venderle a todo el mundo o sea es obvio ¿no? ah eso es lo peor eso es lo peor y eso impacta todo el resto es cierto ¿qué respondes cuando te preguntas si eres familiar de Ricardo Montaner? ay 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 depende en qué mood estoy depende en qué es lo que cuando era chiquita porque me lo preguntan siempre y por el record no soy nada ¿no? pero tanto me preguntaron que cuando era chiquita me harté y una vez dije en el colegio ¿sabes qué? sí es mi tío ¿no? peor error de mi vida porque entonces todo el mundo me estaba pidiendo su autógrafo y que entonces que vaya su cumpleaños y que entonces que yo quise y entonces yo como que no o sea no lo conozco que sí randomly ¿verdad? o sea no sé la suerte de la vida mi mamá y su esposa tenían el mismo ginecólogo allá en Venezuela oh wow entonces una vez simplemente eso estaban ahí las dos y llamaron a la señora Montaner las dos se pararon las dos fueron y ahí sí bueno lo vimos lo conocimos pero hola y chao ¿no? y ya wow qué anécdota tan increíble terminaron conociéndose después de todo qué lindo Rebeca ¿algo más que te gustaría agregar? pues sí tengo tengo un regalo para para tu público yo ahorita estoy regalando porque justamente lo que yo estoy tratando de hacer es ahorrar tiempo ¿no? entonces yo ahorita estoy regalando un calendario ¿verdad? en el cual cada día te dice qué hacer en las redes sociales ¿verdad? para generar engagement para miles de cosas ¿verdad? y es por todo un año o sea es una cosa que lo puedes usar y lo puedes usar cada año o sea no es algo que solamente te sirve para este año ¿no? entonces si ellos van a mis redes ¿verdad? y hacen también ese es otro regalo hacen una consulta conmigo que 100% todo esto es gratis ¿verdad? entonces a los primeros como por ahora estoy haciendo 100 personas ¿ok? le voy a dar este este calendario que normalmente se vende como por 200 entonces es algo bueno compártenos donde podemos conseguirlo primero y después nos comparte tus redes bueno es que son lo mismo vas a 7digital ¿verdad? estoy en Facebook LinkedIn y Instagram como dijimos Instagram es mi favorito y en el en el link ¿verdad? de Instagram ahí puedes hacer el la cita o me puedas mandar un DM lo que quede más fácil para ti llamarme también porque ahí también está mi teléfono perfecto mira casi se me olvida preguntarte una pregunta súper esencial ¿cuál es tu mantra? mira yo diría convertir lo negativo en productividad porque siempre eso es lo que a mí me ha me ha ayudado a a surgir ¿no? yo cuando una vez más vi las cosas de Venezuela y que yo estaba como que pero esto es demasiada negatividad y que hago y no nada bueno está bien voy a ponerme entonces a trabajar y no deja que yo no voy a escuchar nada más sino ese va a ser mi día a día y de verdad que es algo que si ojalá todo el mundo lo aplicara ¿no? en vez de estar como que medio de víctima medio de como que el porque yo enfoca y a veces hasta hasta es bueno ayudar a otro ¿sabes? o sea si de verdad te sientes mal en cualquier situación siempre va a haber alguien que está peor entonces si canalizas esa energía y ayudas vas a ver wow se te sube todo la alegría la energía es cierto Rebeca muchísimas gracias fue un placer tenerte acá gracias por esa energía esa pasión que tienes por ayudar a otros espero que vuelvas por aquí a Inspiración Hispana siempre cuando cuando tú quieras ¿sabes qué? yo cuando primera vez que te conocí yo no sé si tú te acuerdas tú estabas en eran en la primera en la primera conferencia de mujeres latinas de aquí de Georgia o de la atención latinoamericana ajá y y me acuerdo eso mi mamá que ella sí vio tu charla porque fue creo que el año pasado de ese este ella wow tienes que conocer a esta señora y tal y entonces yo ok bueno la voy la conozco y la conozco y de verdad que quedé súper impactada por ti por tu libro después entonces flash forward en la conferencia esta de visión 2020 pues te conocí aún más con con Elisa y de verdad y de verdad o sea ay gracias qué linda todo lo que estás haciendo es súper necesario y súper bonito o sea simplemente es lo que lo que más me me impacta de ti que tú muy fácilmente podías estar haciendo mil quinientas otras cosas pero que decidas hacer esto muchísimas gracias Rebeca gracias por tus palabras eso me anima a seguir a seguir adelante ayudando a otras así que mil gracias de nuevo cuando te pueda ayudar apoyar just let me know ok ya sé quién llamar definitivamente me encanta tu pasión y sobre todo que estamos trabajando por la misma visión así que bueno y a todas muchísimas gracias por escuchar este episodio número 103 103 sí creo que estamos ya en el 103 cómo pasa el tiempo y si aún no son miembros del club hispana realizada quiero contarles que la próxima semana tenemos a 12 12 nuevas mentoras un nuevo grupo de chicas en diferentes áreas áreas nuevas también así que las invito a que se unan gratis por 7 días tranquilas naveguen conozcan el club todo lo que tenemos para ustedes y si se quieren quedar más que bienvenidas porque esta es una comunidad hecha todo preparado todo el contenido pensando en la realización de sus sueños en este país así que las invito al club hispana realizada pueden ir a hispanarealizada.com y ahí encontrarán el acceso y les cuento un secreto el primero de julio que es ya la próxima semana cuando salga este episodio el próximo martes vamos a realizar una promo así que estén atentas porque pueden aprovecharlo y así se unen al club a un precio súper especial bueno de nuevo Rebeca mil gracias de nuevo por tan excelente entrevista y por compartir tanto de tu vida y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Inspiración Hispana aquí en Hispana Realizada gracias hasta la próxima Chau 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 Chau